Vamos con este videito. Hay ciertas cosas que uno en realidad tendría que no omitirlas, tampoco escamotearlas, pero tendría que reservarlas para más adelante, ¿ok? Sin embargo, yo veo casi como un carácter perentorio exponerles dos tópicos que son muy importantes para mí, ¿ok? En cuanto al manejo de un gobierno, en este caso el gobierno de la nación peruana, ¿ok? Del reino del Perú. Ahora bien, vamos con dos tópicos que para mí son fundacionales y, por supuesto, de ser elegido, algunos de ustedes dirán, Miguel, eres un iluso, nadie te conoce. No, no, no me conoce nadie por el momento, pero ya me van a conocer, se los puedo asegurar. Yo no me he lanzado todavía oficialmente hablando, ¿ok? Eso ya se viene y se viene muy pronto, supongo que durante los próximos 60, 90 días. Hay dos tópicos que para mí son fundacionales en lo que respecta a mi visión de lo que debe ser un gobierno. Por supuesto, ustedes saben que yo soy monárquico republicano con fuertes tendencias libertarias, ¿ok? Y extrayendo un poco mis tendencias libertarias, apuesto por un gobierno chico. Hay que reducir ese ampuloso gobierno lleno de ministerios inútiles, inermes, inocuos, que no sirven absolutamente para nada y que habría que disolverlos de manera casi inmediata. No se puede. Hay un congreso, hay una constitución que hay que respetar y, por supuesto, hay que seguir todo el trámite correlativo a la disolución de estos aparatos, estos elefantiácicos, ¿ok? Que son una monstruosidad, en realidad, y que lo único que hacen es generar más corrupción, ¿ok? Ahora bien, el tema de la corrupción ya lo hemos hablado, lo vamos a volver a hablar porque es un tema picante en lo que se refiere a la política del Perú, ¿ok? Ahora bien, dos tópicos que para mí son sustanciales, ¿ok? Dos tópicos que tienen que ver con el verdadero futuro del Perú como nación, como reino, ¿ok? Yo diría que son las bases, son los pilares fundacionales sobre los que un país empieza a crecer, ¿ok? Vamos con estos dos tópicos. El primero es, por supuesto, el tópico de la salud, que para mí va a ser el signature de ser elegido, va a ser el signature de mi gobierno. Este va a ser el tópico que va a marcar un poco la diferencia de quién es Miguel con respecto a muchos otros tópicos que van a marcar con toda seguridad la diferencia, pero este va a ser mi gran tópico, ¿ok? Y ustedes ahora entenderán por qué soy admirador de Barack Obama, un gran presidente, un enorme presidente, yo soy republicano, él es demócrata en Estados Unidos, sin embargo, debo reconocer que fue un gran presidente, un gran presidente. Su signature de gobierno fue, por supuesto, su obra social, su seguro médico, el Obamacare, el famoso Obamacare, ¿ok? Que ha marcado el destino de una nación, Estados Unidos. Es el signature de su gobierno. Este va a ser el signature de mi gobierno. Va a ser mi propuesta en términos de obra social, de seguro médico, para todos los peruanos, que se va a llamar entre todos, 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 Este va a ser mi gran propuesta y pasa por un criterio de las iglesias evangélicas. Cosa curiosa, yo soy católico apostólico romano, sin embargo, tengo un corazoncito muy apegado a la iglesia evangélica porque los conozco, los he visitado bastante, conozco la palabra a través de los evangélicos, no la conocí, curiosamente, a través de la iglesia católica, la he conocido a través de vertientes evangélicas, ¿ok? Son los evangélicos los que a mí me han enseñado a leer la palabra, cosa curiosa, ¿ok? Cosa curiosa, no son los católicos. Es más, pregúntenle ustedes a un curita o a una monjita sobre un pasaje de la Biblia, lo más probable es que estén perdidos, ¿ok? Tiro la pelota por ahí, picando un poquito, pero recójanlo ustedes si entienden lo que estoy hablando, ¿ok? ¿Por qué recojo todos estos conceptos de la iglesia evangélica? Porque yo pienso que si nosotros armamos una plataforma, escúcheme, síganme, por favor, síganme, una plataforma a nivel nacional, ¿ok? Que circunscriba a todos los peruanos adultos en capacidad laboral, ¿ok? Y una vez que establezcamos esta plataforma electrónica, un software, que maneje a toda la colectividad peruana que esté en capacidad de trabajar, trabajar quiere decir que estás en capacidad de contribuir, ¿ok? Una vez que pasemos por alto todas las compañías que están legalizadas, inscritas, y que tienen obligaciones con el fisco peruano, con el erario público, después estamos los que no tenemos, y me incluyo para ser parte de los 33 millones de peruanos, ¿ok? Que no tenemos esa asociación, ¿ok? Directa con una empresa de carácter legal, pero sin embargo nosotros producimos por lo bajo, en negro, debajo de la mesa, de manera individual, independiente, producimos un dinerito que nos permite subsistir el día a día, el mes a mes, el año a año, lo que sea, como ustedes quieran denominarlo, ¿ok? Entonces, todos los peruanos que estamos en capacidad de contribuir, a través de ese software, a través de esa vertiente electrónica, y consignando nuestro número de librete electoral, en este caso, empezamos a hacer nuestros aportes, nuestros aportes para el fisco peruano, para el erario público. Así, todos aportamos lo que estamos en capacidad. Escuchen, síganme, por favor, síganme que esta parte es muy importante, y ahora van a entender por qué viene casualmente de la iglesia evangélica, ¿ok? No viene de ninguna otra institución, u obra de caridad, u organización, o cosas por el estilo, ¿ok? Y viene casualmente de la iglesia evangélica, ¿ok? Tiene que ver mucho con el tema del diezmo y las ofrendas, ¿ok? El que le entienda. Entonces, cada uno aporta lo que está en capacidad de aportar. Al aportar y al proveer de lo que estás en capacidad de aportar, se va llenando, se va llenando, ¿ok? Una vaquita que finalmente permite, permite que ante una emergencia, cualquier ciudadano de a pie que no tenga un seguro médico, ¿ok? Una obra social que lo cubra, está en capacidad de atenderse, porque tenemos este fondo nacional que permite, ¿ok? Que permite que este sujeto, que en este caso vendría a ser un paciente, pueda ser atendido. Porque existen los recursos para todos los instrumentos que se necesitan, los medicamentos, el salario de la enfermera, el salario del ayudante, el salario del médico, las instalaciones del hospital, de la clínica, de la aposta médica, transporte de ambulancia, cosas por el estilo. Porque existe un fondo. Cuando el ciudadano de a pie, cuando el peruano, el integrante del reino del Perú, entiende que, escúcheme porque esto es muy importante, que su contribución contribuye a que todos finalmente tengamos un pasar próspero y de comodidad y de resolver problemas. El mismo ciudadano de a pie se entusiasma y cada vez que llega el mes subsiguiente decide a veces incluso aportar un poquito más. No existe la obligación de tener que aportar. Simplemente el ciudadano de a pie aporta porque siente que está contribuyendo con la comunidad, con su ciudad, con su pueblo, con su región, con su país, con su reino. De eso se trata mi propuesta entre todos. No estás obligado a aportar. Aportas porque te nace del corazón. Aportas porque, así como gritas un gol de cuevita, loco, gritas ese gol cuando es atendido un paciente. En cualquier ciudad del Perú o en cualquier región del Perú, costa, sierra y selva, ¿ok? Entonces, ese va a ser el signature de mi gobierno. Es así como vamos a llegar a tener una obra social que tenga cobertura para todo el país, para todo el país. Todo el país va a ser cubierto. Pero va a ser cubierto producto del entusiasmo y de las ganas de sacar adelante un país y decir, carajo, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede, ¿ok? Y este primer proyecto, esta primera propuesta, da pie a mi segunda propuesta que tiene que ver con la contribución tributaria que es muy importante en todo reino, ¿ok? Entonces, dado que somos la República Constitucional e Imperial del Perú, ¿ok? Porque somos un imperio, hace 500 años nos instituyeron de nuestra inherencia imperial, nosotros seguimos siendo un imperio, porque antes de ser un imperio somos una civilización, ¿ok? De modo que nunca hemos dejado de ser imperio. Es nuestro Dasein recogiendo a Martin Heidegger, ¿ok? Y nadie nos puede destituir de nuestra inmanencia como imperio. Somos un imperio, pero antes de ser un imperio somos una civilización, ¿ok? Ahora bien, esta conducta tributaria tiene que ser recogida a través de un entusiasmo también que tiene que ver con ver a tu país próspero. Ahora, ¿de qué se trata? Todos estos, todos estos sujetos que tampoco estén adheridos, ¿ok? Todos estos sujetos que tampoco estén adheridos a una compañía legal o ilegal, inscrita o no inscrita, y que estén colgados en el universo sideral de los 33 millones de peruanos en capacidad de trabajar, ¿ok? Y en capacidad de contribuir por el mismo conducto, por el mismo canal de mi propuesta, el signature de lo que va a ser mi gobierno, entre todos, entre todos, pasa mi siguiente propuesta, que es mi propuesta tributaria, Si Podemos, se denomina Si Podemos, se denomina, lo voy a volver a repetir, Si Podemos, Si Podemos, Si Podemos, es un canal diferente, pero sobre la misma plataforma que ya alberga a mi proyecto, entre todos, mi obra social, mi seguro médico, ¿ok? para la nación peruana, para el reino del Perú, sobre la misma plataforma, ¿ok? Vamos a volcar este segundo conducto que tiene que ver con nuestro entusiasmo tributario de contribuir para la prosperidad y el destino de la nación peruana del reino del Perú, ¿ok? Entonces, ¿en qué consiste? Consiste lo siguiente, todos aquellos individuos que estén en capacidad de trabajar, de elaborar, y no tengan un conducto directo legal de contribución con la nación peruana, lo hacen motus proprio a través de su libreta electoral, a través de su numeración nacional, documento de identidad nacional, ¿ok? A través de ese documento van a contribuir con la nación peruana con el reino del Perú, ¿ok? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a contribuir con lo que puedan, porque ven a su país crecer, porque ven a su país prosperar y dicen, puta madre, vamos a tirar para adelante, con esto puedo contribuir para mi país, este mes. El próximo mes contribuiré con talpo. Hoy le doy 10 soles, mañana le daré 8 soles, el próximo mes de repente le doy 15 soles. ¿Y quién te dice? Tres meses, de acá a tres meses, sus siguientes le doy 20 soles. Y de repente me toca el quinto mes darle solamente 5 soles, pero siempre estoy contribuyendo con mi país, porque quiero ver salir a mi país adelante, porque me nace del corazón, porque me nace del corazón. Ok, entonces tenemos dos proyectos, dos propuestas sobre la misma plataforma. La primera es, entre todos, la obra social, el seguro médico, para todos los peruanos. Ese va a ser el signature de mi gobierno, ¿ok? Y segundo, el segundo proyecto tiene que ver con nuestra contribución tributaria, llamado Sí Podemos. Sí Podemos. Son dos, entre todos, la obra social y la contribución tributaria, sí Podemos. Todos sobre la misma vertiente, todos sobre la misma plataforma. Esto es muy fácil, en el Perú abundan los técnicos. Si algo tenemos los peruanos, es una abundancia galimatesca casi, donde ya ni se entienden los idiomas, ni las vertientes de técnicos. Tenemos una variedad de técnicos que parece la Torre de Babel, ¿no? Es una sube, sube. El Perú está lleno de técnicos. En el Perú abundan los técnicos, y a los técnicos hay que utilizarlos. Yo que soy una persona que tiene una visión, una visión, una visión, una visión. Yo tengo una visión, yo soy un estadista, yo veo así, yo el mundo lo veo así, el mundo es así, pero a partir de mi país. Que todo lo que quiero, es para beneficio de mi país. El que le entienda, el que le entienda. Yo tengo esa visión. Lo que están escuchando en este momento, es parte de la visión de Miguel. Esta es la visión de la que yo les hago, ¿ok? Pero muchas cosas más, por supuesto. Esta es la puntita de la isla, pero muy importante, ¿ok? Muy importante, muy importante. Trascendente. En inglés existe una palabra muy bonita, superb, que no tiene una traducción inmediata al castellano, lamentablemente. Anyway. ¿Qué les parece? Ah, tenemos Perú, ¿no es cierto? Tenemos Perú, claro que sí, claro que sí. Necesitan una persona que entienda estas cosas, que entienda estas cosas, que entienda estas cosas, no estos atorrantes y presentar. Sí, yo soy un asco, está bien, yo soy un asco. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Soy un asco, tengo una boca cochina, asquerosa, pero ¿sabes qué, loco, loca? Mi corazón no es malo, ¿ok? Y adoro a mi país. Mi corazón no es malo. Pero lo más importante, lo que ustedes necesitan, una persona que entienda estas cosas, que entienda estas cosas y que saque al país adelante ya mismo, ya mismo, a mover esa maquinaria, Promperú, ADEX, todo loco, ya, no se puede, no se puede, no podemos paralizarnos. Listo, listo, listo. Primero comenzamos por defensa nacional. A las 24 horas, 48 horas, estamos manejando el tema de Hacienda. Y después empezamos a resolver todos los problemas técnicos, técnicos, técnicos. Ustedes me dicen, Miki, pero tú no conoces Lima. Sí, yo no conozco Lima, pero hay técnicos. Hay técnicos, hay mucha gente que conoce Lima, loco, que puede resolver estos problemas. Yo los escucho, yo los escucho, me exponen cómo van a resolver el problema y si yo veo que ese es el conducto, pues tiramos para adelante. Yo no lo puedo resolver, yo no puedo resolver el tránsito de Lima. Si no conozco, no sé ni cómo llegar, no sé ni cómo salir de mi casa, loco, por favor, te voy a conocer. Me pierdo. Mi visión es esta. Esta es mi visión. El mundo es mi visión. El mundo es mi visión. No cosas chiquitas. Para cosas chiquitas están los técnicos, loco. Yo soy Miguel. El mar de Grau, presente. El mar de Grau, presente. El mar de Grau, presente. Arriba, siempre arriba. José Quiñones. Arriba, siempre arriba. José Quiñones. Arriba, siempre arriba. Carajo. José Quiñones, vive el Perú, mierda. Vivo el Perú. Vivo el Perú. Vivo el Perú. Vivo el Perú.